Hemos publicado en el BOJA una nueva orden desde la Consejería de Presidencia e Interior atendiendo al riesgo de incendios y a las altas temperaturas que estamos teniendo que soportar. Es una decisión extraordinaria que nos lleva a, a través de una nueva orden de quemas, plantear la prohibición de quemas en Andalucía ya de aquí al próximo 15 de octubre. Es decir, al fin del periodo de alto riesgo en Andalucía si no tenemos que ampliarlo. Pero en estos momentos la orden de quemas que hemos planteado, es decir, la prohibición de quemas, se suspenden toda autorización para el desarrollo de quemas o, por ejemplo, para preparación de alimentos en zonas recreativas, en acampadas, al aire libre y, por lo tanto, lo que pedimos a la ciudadanía es que extremen la precaución, que estamos ya en periodo medio de peligro, en alto grado de peligro en grado medio desde el 11 de abril y que, por tanto, tenemos que seguir tomando precauciones. Estas son las medidas como si ya estuviéramos en julio y agosto, porque las altas temperaturas y el riego de incendios están elevados que nos lleva a la prohibición de quemas a través de esta orden que acaba de ser publicada en el BOJA hasta el 15 de octubre, que es cuando, en principio, finalizaría el periodo medio.